Sigue las reacciones a favor y en contra, en favor de la decisión de la Fuerza del Pueblo de no asistir a la reunión con el presidente Luis Abinader. Vamos a ver la historia. Este martes, los senadores del partido Fuerza del Pueblo favorecieron la decisión de la Comisión Política de posponer la reunión entre Leonel y Abinader hasta que ambas partes discutan los términos del encuentro. Nosotros como partido entendemos que no, entendemos que es muy pronto después de haber pasado el matadero electoral que pasó para que entonces nosotros venía reunirnos. ¿Por qué? O sea, el país no está en una crisis, no hay una situación de crisis en el país, no hay una emergencia. Nosotros como dirección política entendemos que no es el momento para que nuestro líder se reúna. Eso ya es una decisión prácticamente del presidente del partido, además que es una decisión también de la dirección política, de la cual son miembros, que en mayoría votó no que no viese la reunión, sino que se pospusiera y se analizara un poco más, cosa que cuando se fuera a una reunión, hay un planteamiento claro, o sea, desde que se va a tratar previamente. Mientras que Ramón Rogelio Genao, senador por el partido reformista, criticó al expresidente Leónel Fernández por su renuencia al encuentro y calificó como un gesto de nobleza la invitación al diálogo, hecha por el presidente Luis Abinader, a los diferentes sectores políticos del país. Fui renuente al diálogo y al consenso. Fueron convocados varias veces a la mesa del diálogo con el tema ideano, con el tema del cambio climático, con motos y se retiraron. Hoy por hoy, el acto de nobleza hecho por el presidente una vez establecido una nueva mayoría, convocarlo a enviarlo para que se entienda claramente que esa mayoría no va a ser usada para atropellar, sino que se va a seguir procurando el consenso, aún no siendo necesario en términos de la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional. La decisión de la Fuerza del Pueblo también provocó la reacción del vocero de la presidencia, Homero Figueroa, quien definió como un mensaje equivocado a la ciudadanía la negativa del Partido Verde a que se produzca en lo inmediato una reunión entre Leónel y Abinader. Para EN Televisión, José Elena. Miren, ¿qué es lo que quiere el Palacio, el presidente Luis Abinader, Homero Figueroa, Rogelio y todos los que favorecen y son parte del poder en el día de hoy? Que la oposición sea masoquista, que sean omnipresentes, divinos, como Jesucristo, que te da una galleta y ponen la otra en mecha, que se permitió ser crucificado por todos. Bueno, pero usted sabe que la política no es así. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno vació al PRD. Lo vació, lo dejó sin nadie, le compró todos sus dirigentes. Le compró como 35 alcaldes al PLD. Le quitó dirigentes del comité político, del comité central. Le compró diputados, le compró senadores. A la fuerza del pueblo, en menos magnitud, le hizo lo mismo. Le compró regidores, alcaldes, diputados y senadores, y hasta los candidatos. Y hasta candidatos que acababan de ganar, la elección también los compró. Pero aparte de eso, usó, violó la ley del partido, usó los fondos del Estado, utilizó todas las instituciones del Estado para ganar. La campaña más cara de la historia, sin ningún tipo de discusión, ha sido esta. Entonces, para hacer eso, el gobierno, por supuesto, no hizo las inversiones de rigor para aumentar el nivel de empleo, para aumentar la capacidad de crecimiento económico de la economía, para aumentar la capacidad productiva de la economía, y ha desencajado las finanzas públicas, pero que ha tomado 40 mil millones de pesos y se han esfumado prácticamente. Solo hay que ver el incremento del gasto corriente, el incremento de la nómina, el incremento de las pensiones, el incremento del gasto en superate, etcétera, etcétera. Y hacer una comparación con lo que ha pasado con la inversión de capital. Una la más baja de la historia, la de capital, y el gasto corriente el más alto de la historia. Y evidentemente que por ese camino, lo único que va a pasar es que las finanzas van a sufrir. Están sufriendo, y entonces el estrés que tiene la finanza pública se resuelve de una sola manera, el déficit que tiene, el déficit. Pero aparte de eso, aparte de eso, se concentraron tanto, tanto en cómo ganar las elecciones, en cómo comprar las elecciones, que ahora que también los servicios públicos se han ido al carajo. Y por ejemplo, uno de los principales problemas, quizás el principal, el que hay que solucionar para que las finanzas públicas sean sostenibles, es por ejemplo el tema del sector eléctrico. Bueno, por ahora están los apagones, se ha incrementado la tarifa eléctrica, se ha triplicado, pero también el déficit se ha incrementado, se ha triplicado el déficit eléctrico. En el 2019, fue de 500 millones de dólares, y ahora está en 1.600 millones de dólares. Y cuando usted compara el déficit fiscal con el déficit eléctrico, se va a dar cuenta que precisamente el desastre que han hecho en el sector eléctrico es lo que está presionando la finanza pública. El déficit del sector eléctrico más el gasto desordenado en nóminas y todas esas funciones que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué pasa? Eso hay que resolverlo, porque la fiesta hay que pagarla. En economía, nada es neutro. Tiene una consecuencia negativa o positiva. Si usted lo hace bien, tendrá resultados positivos. Si lo hace mal, resultados negativos. Entonces, ahora el presidente, que está muy preocupado. Él está muy preocupado. No se preocupó en estos cuatro años y no pensó que si hacía lo que hizo, iba a crear un problema fiscal. Ahí no se dio cuenta que lo estaba haciendo mal. Ahora está preocupado. Se necesita una reforma fiscal. Ah, entonces, después que usted agarró y me avasalló, ahora yo debo de ir a hacer el juego a usted para que usted distribuya el costo político, porque todo el mundo sabe que esa reforma va a implicar un alto costo político. Porque, ¿a quién usted le va a aumentar los impuestos? La reforma fiscal, usted tiene que aumentar el impuesto. ¿A quién lo va a poner a pagar? No va a ser a la clase media. No puede ser a los pobres porque no tienen de dónde sacar. Ah, tienen que enfrentar al sector empresarial. Entonces, quiere que ese enfrentamiento lo asuma la oposición. De repente, ¿quiere que el vocero sea Leonel Fernández de la reforma? Y que Abel sea el asistente de Leonel de la lucha por la reforma. Tiene que haber una reforma a la ley 87-01. Hay que enfrentar el sector financiero. Tiene que resolverse algo con el tema eléctrico porque eso ha sido un desastre. ¿Y qué pasa? El tema es que ahora el gobierno no tiene el cuento. Porque antes uno entendía que la inexperiencia, antes que el COVID, que la guerra, que la crisis económica, que es culpa del PLD lo que está pasando. Ya tiene cuatro años, ya no hay COVID, ya no hay guerra, ya no hay crisis económica, y el PLD tiene cuatro años fuera del gobierno. Entonces, ahora todas las decisiones se las van a echar, se supone que no pueden mirar a la guerra, ni el COVID, ni qué sé yo qué, ni pandemia, no es el gobierno. Que avasalló ahora y tiene el control del poder ejecutivo, tiene el control del poder legislativo, tiene 142. diputado de 190. Tiene 29 senadores de 32. Entonces, conciban su reforma, conciban las diferentes reformas que necesita el Estado Dominicano y la oposición que haga su trabajo. Bueno, usted propone y yo, entiendo yo que es lo que debe de pasar. Si hay una reforma bien concebida, la aplauden. Si no, las críticas estarán ahí. ¿Por qué? Para eso es que está la oposición. Por eso es que es necesario que en un país haya oposición. Que no haya partido único, como hablaba la oposición en el proceso electoral. Que haya oposición lo suficientemente fuerte para que los disbaríos, las exageraciones exageraciones del gobierno se puedan contener. Entonces, se supone que ahora Lionel y la fuerza del pueblo, Miguel Vaga Maldonado y el PRD, Abel Martínez, Daniel Medina y el PLD y los otros partidos que fueron con oposición no pueden ponerse del lado del gobierno a acomodar de su reforma y a distribuir el costo político. Ah, no, Lionel está de acuerdo con una reforma que ha molestado al país. Ah, no, Abel Martínez está de acuerdo con la reforma que está castigando al país. No. Si usted hubiese, se hubiese dedicado a dar buenos servicios, a seguir el proceso sostenido de mejoría que tenía el sistema eléctrico y ahora en el 2024 el déficit del sector eléctrico representara unos 200 millones de dólares como estaba planteado en el proyecto de reforma del sector eléctrico que ahora hubiese un déficit de unos 200, 150 millones de dólares, usted tuviese unas finanzas flexibles, robustas, no estresadas, pero no, lo hizo todo mal. No hizo las inversiones, tiene un paquete de obra ahí que no tiene los cuartos para terminarla porque cogió los cuartos y lo usó en otra cosa. Entonces, ahora le toca al gobierno sin excusas trabajar. Tiene todo el poder y no tiene excusa de, reitero, ni de pandemia, ni de guerra, ni de crisis económica, ni de inflación importada, de nada de esas jodías. Así que, resuelva. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.